El Sanatorio de Villa Libertador El Sanatorio de Villa Libertador El Sanatorio de Villa Libertador En ese momento el auto se les detiene Queda sin ninguna posibilidad de movimiento Se apaga la luz, se larga y todo Y el protagonista cuenta que en su momento Lo primero que piensa es que puede venir un camión O un auto y llevárselo por delante en el medio de la rueda Eso según sus términos de tiempo Dura aproximadamente menos de un minuto Cuando ese objeto se pierde en el horizonte Y vuelve la luz y vuelve la energía al vehículo Ellos hacen esos 250 metros que les decía En ese momento en la entrada de Strobel Había un puesto policial En ese puesto policial comentan Con el policía Hay un detalle que no les digo Ellos venían y calculan que en ese momento Y la luz se atraviesa Era entre las 11 y las 11 y cuarto de la noche Una noche muy despejada, una noche muy clara Y cuando ellos llegan y hablan con la policía Se percatan que son las 12 y 25 de la madrugada Nunca pudieron saber que había pasado en ese tiempo Porque nosotros los registramos Son prácticamente 3 minutos Siendo muy lento son 3 minutos Y ellos perdieron prácticamente 3 horas Suponemos que hubo una abducción Y lo triste de esto Y a veces, yo siempre digo Cuando la gente dice A mí me gustaría ver un ovni O estar en contacto A veces el peligro que no conocemos Y que por supuesto corremos muchas veces Cuando estamos en la investigación Es que este señor en menos de un año Falleció por un cáncer Prácticamente generalizado Hablando con su médico Si hubiera no se podía corroborar Prácticamente se supone que Estuvo bajo una gran radiación Nunca pudimos saber por qué Y no los demás Pero bueno Un poquito era eso Lo que yo hoy quería comentarle con ustedes Y mostrarles Pero bueno Como les decía La parte técnica a veces no nos ayuda Así que les agradezco Poderles contar Esta pequeña muestra De cosas que pasan Y ahora sí Andrea seguramente Les va a mostrar mucho más De lo que ocurre en Victoria Que es una zona privilegiada En cuanto al fenómeno ovni Y privilegiada Para quienes queremos Indecilar esta Así que La dejo con Andrea La dejo con La dejo Gracias por ver el video.